que hay amigos muy buen día a todos estamos ahorita en la parte de abajo de la azotea ahorita no tuvimos mucho trabajo pero queríamos compartirles así de rápido un paquete que me llegó me trajeron a vender un pequeño paquete para todos aquellos aficionados a la chatarra que como yo de repente también tengo afición por ese tipo de cosas y me parecen interesantes y les quería compartir este un pequeño paquete aquí que me trajeron a vender unas personas así es que por aquí lo tengo está un poquito pesado precisamente es un paquete es un paquete de de chatarra chatarrería reciclaje como gusten llamarle y quería compartirles para que ustedes vean también no me ayuden a ver que se pudiera hacer con todo esto son como 25 kilos y me lo vendieron en 30 pesos aproximadamente obviamente me lo vendieron como chatarra lo vamos a ver a ver que tenemos por aquí pues me ayuden a imaginar un poquito qué es lo que podemos hacer vean son este tubos de aproximadamente una pulgada y media la verdad es que están muy buenos en muy buen estado excelente diría yo ahí tienen esto vamos a irlos contando este otro ahorita van a ver cuántos son la verdad es que son varios son muchos incluso hasta para hacer una ventana o qué sé yo alguna puerta algún proyecto personal voy a sacar más rápido esto ya vienen un poquito diferentes esto a a a a a a a a y bueno ahí tienen enfócalo un poquito por acá ahí tienen todo este puño de fierros que son reciclaje pero que este pues por ahí podemos hacer algo muy útil incluso para hacer alguna ventana alguna puerta la verdad es que me pareció algo muy interesante sobre todo por todos aquellos que de repente nos gusta lo que es el reciclaje intenté imaginar intentar y a través de hacerlo sin miedo a si funcionará no funcionará pero lo interesante lo importante es hacerlo al fin y al cabo no se pierde nada entonces voy a mostrar nada más por aquí vean sobre todo éstos están muy muy nuevos pareciera incluso que casi están nuevos 30 pesos por todo esto 25 kilos aproximadamente es que ya pronto vamos a empezar a hacer muchos proyectos también en cuanto al reciclaje así es que por ahí suscriban si no están suscritos activen la campana de notificaciones síganos de cerca acompáñenos y éste déjenos sus comentarios también y no se les olvide lo más importante que es el poderosísimo la y nos vemos pronto en otro vídeo este fue un pequeño vídeo que quisimos hacer aquí en la parte de abajo de donde vivimos en el patio porque nos pareció algo interesante a modo personal nos vemos pronto que estén bien buen día y hasta el próximo vídeo